Sé que hace mucho tiempo prometí que iba a traerles una tercera parte de Amor sin Máscara, pero por las normas de copyright y por la denuncia de Nancy Saura ahora no puedo hacer nada. Pero quiero hacer, bueno esta idea se los juro vino de mi mente y espero que por favor, por favor la apoyen. Me gustaría que la página de Facebook que yo tengo la use para subir todo lo que tenía que ver con este Amor sin Máscara. Ahí voy a hacer un review con las voces de las chicas y con la voz del chico que me ayudó a comprar. No va a haber problema, van a ser las mismas voces, pero creo que la mía va a ser la que va a cambiar un poquito. Con eso que no se escuchaba casi nada y ahora pues con un poco de más calidad del micrófono pues ya puedo conseguir algo mucho mejor. Pero por favor me gustaría que le llegue el primer comentario que voy a dejar para que estén al pendiente de Amor sin Máscara.